¡Suscríbete al canal! Y ver historias paranormales, obviamente, así que el día de hoy les traigo tres historias de ustedes, mis fantasmitas que me enviaron a mi mail contándome sus experiencias y algunas traen fotos, las tres son súper diferentes una entre otra porque de repente toca como que la misma, bueno las tres historias son como del mismo tema más o menos, esta vez son totalmente diferentes y bueno si tú me quieres enviar tu historia, si tienes alguna historia paranormal y tienes fotos o cosas así, me puedes enviar un mail al que está en la cajita de descripción, se llama historias paranormales marijo arroba gmail punto com y ahí pues me pueden enviar toda su historia, si tienen fotos, videos, audios, screenshots o algún tipo de prueba o lo que sea, también lo pueden poner ahí, ok? Y pues yo aquí cuento sus experiencias, hace mucho que no subí un video de estos así que bueno, ya saben que el dominguito era como de experiencias paranormales y bueno antes de continuar recuerden suscribirse, antes de que siga este video 1, 2, 3, 4, 5, yo creo que ya con eso ya se pudieron haber suscrito Y este, aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok, Instagram, había perdido el, ¿cómo se llama? el control de mi cuenta de TikTok por unos días pero ya la recuperé, ok? Ya, ya pude entrar de nuevo así que bueno, todo bien por allá y bueno, que les parece si comenzamos de una vez La primera historia va a ser de Andrés, va a ser, es de Andrés, ok? Andrés nos da un contexto antes de entrar bien bien en lo que es la historia Ok, entonces dicen que Andrés está en una familia, ok? Y dice que cada cierto tiempo alguien de su familia hereda un don, ok? O sea, hay dones así diferentes en su casa Pero generalmente esos dones son para las mujeres, casi de hombres no y dice que hasta donde él sabe solamente hay dos hombres dentro de su familia Que tienen este tipo de dones que solamente pues se le pasan a las mujeres y bueno, curiosamente ese don le toca a él Él dice que su abuela era una especie de curandera y que siempre que alguien en su familia se lastimaba o se enfermaba o tenía algo así Su abuela lo curaba de una forma muy extraña, pero lo curaba, ok? Entonces por eso dice que es como un estilo de curandera, no tanto así, pero algo así Dice que su mamá tiene el don como de ver el aura de las personas, entonces ya nomás de verte sabía como todo positivo, negativo, etc Dice que él es el último miembro masculino de la familia, o sea, es el más chico Y que desde pequeño se dio cuenta que él podía ver pues gente que no estaba ahí Cuando él tenía solamente cuatro años, o sea, un niño muy muy pequeño, su abuela fallece, ok? Entonces pasan unos días, él como era pequeño pues no entendía qué es eso de murió mi abuela Y la mamá de Andrés veía que Andrés estaba plática y plática y plática y plática con alguien Y pues era así como, o sea, pues no había nadie, entonces ellos pues asumieron que era un nuevo amigo imaginario Hasta que ocurrió algo que fue que Andrés estaba hablando, pasa su mamá y Andrés se le queda viendo a su mamá así como que, qué grosera Y voltea hacia donde estaba su amigo imaginario y le dice, oye abuela, ¿por qué mi mamá no te saluda? Y que su mamá alcanzó a escuchar y fue así de, ¿cómo? Habían pasado muy poquitos días de que su abuela había muerto y ahí fue cuando él empezó con esto del amigo imaginario Y le dice, abuela, ¿por qué mi mamá no te saluda? Entonces su mamá como que se quedó así de, ¿habré escuchado bien? Se le acerca y le dice, oye hijito, pues ¿con quién hablas? Y él le responde, con mi abuela Betty, quien había muerto Entonces pues no les quedó de otra más que pues explicarle, ¿no? Como que a ver, mira, no puede ser porque tu abuela ya murió, es cuando se va al cielo O sea, pues palabras para niño chiquito Él realmente dice que no lo entendió, o sea, sí se lo explicaron pero fue así como que, ah, pues órale, pero ahí está Pasaron unos meses y su abuela desapareció, o sea, su amigo imaginario desapareció Pasaron unos años, él se hizo más grande y dice que él realmente quería bloquear Y bloqueó ese don que tenía de ver personas, más que nada por miedo, porque no le gustaba para nada Porque estas figuras que él veía, las veía en todos lados, en su escuela, en la casa O sea, a donde él iba, como que podía hablar con alguien Y cuando le preguntaban con quién, daba como características específicas de con quién estaba hablando Y casi siempre era como gente conocida de la familia Y gente que, pues, él de chico no había conocido Entonces, bueno, él crece y hasta que tenía 18 años no volvió a ver nada de esto Les digo, como que bloqueó ese don que tenía y regresó después Ahora dice que en este año 2022, en marzo, abril, más o menos, él ya estaba, pues, en la preparatoria Y que estaba en exámenes finales, entonces, pues, estaba, pues, estudiando, ¿no? Muy tarde, tenía proyectos finales, entonces se quedaba como estar a 2 de la mañana ahí estudiando en su cuarto Pero ahora dice que el terreno de su casa es muy, muy grande Ya que ahí dentro de la casa hay, o sea, bueno, dentro del terreno donde está su casa Hay otras 2 casas, una es de su tío y otra es de una tía que vive con sus primas Y, pues, la casa de él donde vive con su mamá Entonces eran como las 2 o 3 de la mañana Cuando él está en su cuarto estudiando Y alcanza a escuchar que por fuera en el patio, que conectan todas las 3 casas Se escuchaban como pasos, ¿no? Pasos así, pero, o sea, primero se escuchó y pensó Ah, es mi tío porque casi siempre sale a fumar en la madrugada Pero los pasos eran como muy lentos, como, ya saben, como raro Y se dio cuenta, ya que, o sea, ya que escuchó con más atención Que se podía notar que eran como tacones Y fue así de, ah, no, mi tío no usa tacones Y nadie de mi familia usa porque todos odian los tacones Entonces, pues, ¿quién anda ahí? Fue a decirle a su mamá, oye mamá, escucho los tacones en los pasos Pero su mamá estaba muy dormida, entonces, pues, mi caso le hizo Por lo cual él dijo, no, pues, a ver, déjame asom Igual, se asoma, sigue escuchando estos tacones Esta caminata con tacones, pero no ve nadie Y los tacones cada vez iban como acercando más O el sonido cada vez estaba más cerca de él Tanto que parecía que ya venía así Pero, pues, él no veía nada O sea, simplemente escuchaba como que algo andaba ahí alrededor Pero no veía nada Y, bueno, cuando él escucha, cuando está más cerca el sonido Como que desaparece Y él, pues, así Pues quedó todo friqueado, obviamente Entonces, ya que cesan los pasos Se quedó así como, ok Ya se regresa a su cuarto Seguir su tarea Después se acuesta a dormir Estaba intentando dormir Y vuelve a escuchar estos mismos pasos Entonces les digo Eso fue como entre marzo y abril Ahorita, pues, ya estamos en agosto Entonces esto pasó como más presente En estilo finales de julio Dice que vuelve a pasar lo mismo Dice que ya no está en clases Pero que le gusta dormirse muy, muy noche Esta vez, cuando empezó a escuchar estos pasos Ya conocidos por él Pero igualmente desconocidos para él O sea, ya saben Como que no le había explicación Vuelve a escucharlos Y salió con el celular en la mano Y empieza a tomar fotos Cuando estaba ahí tomando las fotos No alcanzaba a ver a nadie No alcanzaba como a ver de algún lado No, no, no Simplemente como que empezó a tomar fotos a los locos Y, bueno Nos manda esas fotos Y dice que se nota que esa cosa que estaba ahí Lo estaba mirando fijamente Dice que, o sea, de verla así No la conoce Que no la ha visto jamás en su vida Y que su ropa se ve, pues, como antigua Y, bueno Si no pueden ver bien, bien Lo que es la figura Aquí nos manda como en círculo Donde tenemos que fijar la vista Entonces se las voy a poner Y ustedes me dicen Si logran captar algo Ok Ok Así que vamos con la número 2 Historia número 2 Es de Nancy Nos manda una foto como prueba Como muestra de lo que es Dice que esto ocurrió en una oficina de Ciudad de México Se estaba organizando una reunión entre compañeros de trabajo Para festejar el cumpleaños de un compañero de la oficina Y que en esa oficina ya les habían contado Algunos vigilantes de la zona Que se aparecía a alguien Porque ese edificio O bueno Esa oficina, pues Vivía una familia que murió de una forma muy desafortunada Ya saben, como siempre empiezan como las leyendas Y, pues, que de repente como que veían cosas Notaban cosas Que les movían cosas Y también provoca ruidos en la oficina Cuando hay gente Cuando no hay gente O sea, es decir que todos están ocupados Se escuchan como que los se mueve Y, pues, cuando se van a fijar No había nadie por ahí Y, pues, igual O sea, como que en las cámaras Se escuchan ruiditos Cosas así raras Entonces, esta foto que nos mandó Realmente fue como tomada al azar Y, pues, se ve algo Algo atrás Solo fue captado en esta foto Si tomaron más fotos ese día Pues solamente se vio Aquí Que se ve como que todos están en un cuarto Y, pues Lo que se aparece en la foto Está como al fondo Dice, ok Que se ve como que Ve ropa antigua y demás Yo solamente veo como La niña del oro Ya saben que trae todo el pelo aquí enfrente Y ya Entonces, no sé Ustedes qué opinan Estoy ya Ay, es que estoy casi segura Que hay un TikTok Sobre este caso también Donde sí se veía Como que alguien corría Y, pues, bueno Van a ver Y, pues, no No hay nadie Pero, bueno Ustedes qué opinan de la imagen Y, por tercera historia Tenemos la historia de Dome Y ella nos cuenta Algo sobre su muñeca Llamada Emily Bueno Dice que Ella ha notado Que a su muñeca Emily No le gusta mucho Como las visitas O juguetes nuevos O algún otro muñeco O algún otro muñeco O sea, como que Así como cosas nuevas No le agrada mucho Cada que ella tiene un juguete nuevo Un peluche nuevo O incluso cuando tiene visitas Pasan cosas raras Dice que esta muñeca La tiene desde que tenía 8 años Se la regaló una Dice que es una viejita Conocida de su familia Y que ese día había sido su cumpleaños Entonces la señora fue a su casa Y se la regaló Y le dijo Tan, mira La muñeca se llama Emily ¿No? Y que Dome Se quedó así como Que no la quería mucho Porque tiene la cabeza Como de plástico Y el cuerpo Lo tiene como de tela Entonces era así como No, no me gusta mucho Pero su mamá le dijo Oye, ¿sabes qué? Pues mira, es un regalo De pues esta persona Que es amiga de la familia Y demás Entonces pues te lo vas a quedar Y pues ella así lo hizo O sea, se quedó con la muñeca Y todo muy bien Ahí la tenía O sea, como que no le hacía mucho caso Simplemente la dejó por ahí Y bueno, empezó a notar esto Que cuando llegaban juguetes nuevos Que cuando había visitas Y demás Pues la muñeca como que se caía Como que aparecía Como que por allá O sea, como que no le gustaba Esta situación de gente nueva Ni de cosas nuevas Pero realmente dice Que ella vivía en una casa Que había mucha de esta actividad Entonces como que no le tomaba Mucha atención Hasta después Empezó a dar cuenta de esto Bueno, entonces Pasan los años Y ella se tiene que mudar de casa Por lo cual pues ya saben Ponen todo en cajas Y demás Y hasta que llegó El punto en donde ella tenía Que poner a Emily Ahí en su lugar Donde la iba a tener Y realmente como No la usaba para jugar O sea, nada más la tenía ahí Pues la empacó Con un montón de ropa No con juguetes Ni nada Entonces como que dice Que como que a esa una le gustó mucho Ya que llegó a la otra casa Y la puso nomás por ahí Que se le cerraba mucho la puerta Así como de golpe Empezaron las cosas a moverse Como primero sutilmente Y luego ya era como Más obvio Que las cosas estaban movidas del lugar Entonces solamente duraron Un tiempo muy corto En este lugar Cuando se tienen que volver a mudar Y dice que fue ahí Cuando ya empezó todo más feo Porque los ruidos Siempre están alrededor de la muñeca Si la muñeca se queda Como encerrada en un cuarto Y ellos están por allá Es un ruidero Donde está ella O sea, siempre se escucha Un montón de ruido Como que tiran cosas Y nada más está la muñeca ahí Incluso una noche Amaneció toda arañada De las piernas De los brazos Y dice que sí tiene mascotas Pero que las mascotas No duermen con ella Entonces no había Como oportunidad De que fueran ellos Su perro se queda como mirando Así como la muñeca O el cuarto donde esté Y empieza a ladrar E incluso dice que Su gato también empezó A comportarse extraño Dice que ella tenía En ese entonces Como un osito de peluche Que prefería dormir Con él y demás Y el oso de peluche Siempre estaba movido Por todos lados Como si de la muñeca Pues no le pareciera mucho esto Desconozco Si al final La regalaron O no Pero mandó Una foto Y un video Entonces pues Vamos a verlo Entonces Fantasmitas ¿Qué opinan De estas tres historias Que tuvimos El día de hoy? Espero que les hayan agradado Mucho Y pues que me digan En los comentarios Ustedes ¿Qué opinan De estas historias? Les mando Muchos besos Nos vemos Al siguiente Y recuerden Checar videos anteriores Les mando Mil besos Bye